Bueno, como saben, no voy a dar más preámbulos porque todos quieren ver a la estrella de hoy, a Mauricio Álvarez. Mauricio es un gran paleoartista. Por acá tengo algunas de sus credenciales, antes de darle el pase. Es ilustrador en ciencias, científicos e instituciones como la Universidad de Chile, el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, miembro también de la Sociedad Paleontológica de Chile, ilustrador científico subantártic, biocultural, conservation program. Mauricio también es miembro de la Fundación de Ciencia y Patrimonio y ha trabajado con universidades como la de Atacama, Universidad Austral, con el Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Nacional del Patrimonio y a nivel internacional tenemos su participación en Nature, pero también ha estado en revistas como Science Advance, Science, Nat Geo, la revista PH de Patrimonio de España, entre otras. Y bueno, ha trabajado en España, Argentina, México, Inglaterra, Perú, Estados Unidos. Y pertenece también al prestigioso Guild of Nature Science Illustrator. Así que estamos hablando de una persona con una gran trayectoria, edificada sobre un gran talento y con mucha perseverancia y dedicación a lo que hace. Así que sin más, yo le voy a dar el pase a Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, se ve excelente. Bienvenido Mauricio. Todas las personas acá, desde que yo abrí el live, la verdad es que todos estaban, no queremos verte a ti fuera, queremos ver a Mauricio. Todos están acá, saben a lo que venimos. Así que bueno, acá hay 17 personas ahora, seguro se van a conectar más. Ya vi que hay preguntas, pero primero vamos a hablar un poco con Mauricio, que él nos cuente un poco más acerca de él, de quién es, de sus inicios, de consejos que tenga para nosotros, porque puede que algunas de las preguntas que han hecho seguro van a surgir en medio de la conversación. Así que antes de atender las preguntas, vamos a hablar un poco con Mauricio, a conocer a la persona que está detrás de esa portada de tanto arte que siempre vemos a través de Instagram. Bueno, yo les mando mucho. Entonces, Mauricio. Súper agradecido de Simón de Wander, artistic model, muy agradecido a esta invitación y recontento desde Chiloé. Acá tengo mi modelo Wander en construcción. Bueno, todavía me queda, llevo harto tiempo porque es fantástico para que ubiquen estos modelos. No, feliz, porque es un trabajo excelente, porque acá se ven los... Ah, muchas gracias Mauricio. Sí, está buenísimo, de muy buena calidad. Y como les cuento, muy contento por esta invitación. Yo estoy acá en Chiloé, ahí atrás ven una secuoya que rodea, varias secuellas rodean mi casa y no sé si se alcanza a ver para afuera, pero vivo en una altura que se llama Yicaldad, un sector en Chiloé bien bonito. Se ven allá a la mano izquierda de la pantalla de ustedes hay un corredor biológico donde hay unos coigues bien antiguos y hacia el fondo está el Fiordo de Castro, Rilán, la cordillera, el fondo que apenas se ve. Y es donde... Qué bonito. Es un lugar fundamental desde el cual yo me inspiro para hacer todos mis trabajos. Es como vivir, la idea es vivir en un bosque, o lo más cerca de un bosque, para que sea fácil meterte un poco en la idea de replicar ecosistemas, ¿cachai? De hecho, el bosque que hay acá hay unos palos bien viejos y tenemos de vecino un aguilucho, que es un pájaro que viene a veces y se posa re cerca y con otras aves bien especiales que son más salvajes. Entonces es un lugar bien bonito para trabajar. Claro, genial. ¿Tienes la inspiración ahí mismo? Sí, para jugar a medir... Yo abriría... Claro, yo abriría la cortina acá, pero qué van a ver, la calle... Así que no, mejor nos acabamos con ese bosque. Sí, pues miren, en resumen, contando un poco algo de historia, Chiloé es fundamental porque yo tuve la suerte de nacer y criarme acá en la isla. Realmente los chilotes somos bien patrióticos, es una isla bien especial, muy bonita, con una cultura súper intensa y con una flor y fauna también, bien destacada. Y éramos cuatro hermanos bien salvajes, entonces nos criamos entre la ciudad de Castro y Cucao, que es un parque nacional que queda en un lugar, en una laguna cordillera, y se juntaban varias cosas, entre lo que tú hacías en la casa, en los talleres de ciencia que uno podía asistir, y la naturaleza salvaje de la cordillera. Y la gracia de Chiloé es que tiene todavía áreas súper prístinas, entonces eso nos formaron mucho, mucho. A mí sobre todo, bueno, con la influencia de mi mamá respecto a la ciencia y a mi papá con respecto a la antropología y la naturaleza, entonces el mix ha estado en los genes desde chico. El tema de entender y disfrutar un poco la naturaleza y después tratar de aprender de ella, de estudiar un poco, trabajar en ciencias y divulgarla sobre todo. Esos son como los orígenes, digamos, de la necesidad y el impulso por hacer ciencia, o por aportar en ciencia, más que nada por medio del arte. Ya, y tus hermanos también siguieron esa motivación, porque muchas veces uno en el transcurso del trayecto de la vida se distrae, decide tomar otros caminos. Mira, son varios caminos. Mi hermano mayor trabaja en arqueología, es antropólogo, trabaja en investigación de territorio, ha trabajado mucho en Patagonia, en Puerto William, para todos lados, se llama Ricardo. Le dicen el fósil, de hecho. Aficionado, igual que yo, a la paleontología y a la geología. Después está Manolo, que es informático, el hermano Manolo, y el menor que es diseñador y que también trabaja en el área de diseño, ha hecho algunos libros, y es artista también, le gusta harto la pintura. Ah, buenísimo. Entonces se lleva la sangre. Sí, pero algo que hicimos mucho cuando chico, que le agrega, que creo que agrega algo fundamental en la ilustración, es que si tú vas a representar algo, tienes que vivirlo. Entonces, para mí eso es fundamental. Si yo voy a representar una laguna, un charco, me tengo que meter al charco. Entonces tenemos la suerte de chico de no solo meterte al agua transparente, sino que nos metíamos a humedales, nos metíamos a charcos, andábamos embarrados hasta el cuello buscando larvas de insectos, buscando insectos, arañas, larvas que viven en sistemas dulceacuícolas. Y también participamos de un taller de ciencias, el Celacanto, del profesor Hugo Bellesteros, del Liceo Galvanino Rivero de Castro, que tenía un muy alto estándar de investigación también. Tuvimos la suerte de participar en la Feria Científica del Museo Historia Natural, y ese taller era bien bonito porque el profe nos hacía meternos en laguna a buscar insectos de este porte y yo, la verdad, no sé cómo sobrevivimos porque te metían en una laguna así llena de larvas, algas, barro, hasta acá, y tenías que sacar esos bicharracos. Y la suma de toda esa experiencia, a mí por lo menos me ayudaron mucho. O sea, si yo voy a reconstruir un ambiente o pensar cómo pudo haber vivido un animal en tal época, tengo que experimentar lo que es una duna, lo que es un desierto, lo que es una laguna, lo que es un bosque, porque el bosque igual es especial, te puede ayudar un poco a interpretar qué actitud podría tener un animal, digamos. Y como yo soy fanático de los dinosaurios igual de chico, por ejemplo, a veces jugábamos muchas veces a hacer dinosaurios, nos metíamos en un bosque de cipreses o del herce, que son calcados de coníferos del triásico, y jugábamos a hacer dinosaurios. Entonces la cuestión era re entretenida, estabas perdiendo en la montaña, pero yo incluso ahora sigo jugando a eso, si voy a interpretar un animal, pensar momentos cotidianos de ese animal. O sea, si tú ves algunos pájaros, están inquietos todo el rato, voy a poner un paleonti, que está como inquieto buscando, o sea, no solamente buscando su sustento, comida y todo, pero igual está atento a todo lo que ocurre en su ambiente. Entonces trato de jugar con eso, con esa experiencia también en las obras que tengo que replicar. La idea no es siempre poner a dos carnívoros que se están matando llenos de colmillos con sangre, sino representar a veces un pájaro que está mirando al horizonte, o un carnívoro que está tomando el sol, ¿te fijas? Importante eso. Sí que me parece importante eso que estás mencionando, porque seguramente esta transmisión, si no es ahora, es luego en diferido. Lo van a ver personas que quieran ser paleoartistas, o que quieran escribir historias, entonces el artista, tanto porque lo que cuentas me lleva, me traslada a cuando uno lee una novela, de aventuras, que te describen cómo huele las texturas, entonces de la misma forma un artista no va a poder transmitir esos detalles si no está ahí. Entonces de repente esas personas que están pensando en ser paleoartistas o algo similar, más importante de repente que estar viendo videos o documentándose tantos, entonces de repente cada cierto tiempo, si viven en la ciudad, trasladarse a esa naturaleza, a esos lugares donde están estos ambientes y estar en contacto con este medio ambiente y así poder transmitirlo y plasmarlo mejor, ya sea escribiendo o en tu caso a través de la pintura. Mira, son varias cosas a la vez. Una que voy a concentrarme un poco más después de lo que les comento ahora, es que la ilustración en ciencia, la diferencia que tiene es que lo que tú ilustras es revisado y corregido por un equipo de gente. Entonces tu obra es grupal, es un trabajo interdisciplinario, lo cual el resultado final es aprobado por un sinnúmero de personas expertos y cada uno de ellos ahondaron en una carrera de varios años, ahondaron estudiando paper, leyendo mucho, por lo tanto lo que yo genero no es un resultado artístico arbitrario mío, yo no estoy haciendo lo que se me ocurre. A diferencia, porque yo también pinto como pintor, la pintura personal o la pintura expresionista fluye respecto a tus motivaciones esenciales de pintar o de manchar, representar algo, tirar colores, hacer, no sé, pinturas más abstractas, donde no te están corrigiendo, sino que tú eres el único que corrige y el único que estás decidiendo que si lo que estás plasmando en pintura te agrada. Libertad creativa total. Libertad creativa y después otras personas te van a interpretar. Y vas a ir desde lo expresionista, impresionista, hasta algo abstracto, súper complejo, que va a ser difícil interpretarlo, a menos que seas como muy experto en el área. Y eso lo menciono porque yo creo que cuando tú quieres ser, si hay muchas personas que les gusta el dibujo o la ciencia, primero tienes que mezclar dos ámbitos grandes, o sea, varios ámbitos. Mezcla la ciencia conversando con hartos científicos, leyendo hartos, siguiendo a científicos que están publicando permanentemente. ¿Por qué? Porque todos los científicos es cotejado, es revisado por otros científicos. Es una cadena enorme de personas y instituciones que revisan algo hasta que es aprobado respecto a que se infieren ideas e hipótesis. Se generan ideas, se generan hipótesis y tienen que ser comprobadas. Sabemos todos que no es 100% todo hiper comprobado, pero sí es un acuerdo, yo diría como comunitario, a nivel nacional o internacional, en que te da ciertos niveles de certeza, ¿cachai? Te dan bastante certeza cuando tú interpretas un ecosistema o interpretas un animal que vivió hace tantos millones de años, ¿cachai? Por lo tanto, siempre lo más recomendado es leer, consultar, mandar mail, mandar dudas a personas que van avanzando en esta carrera, estudiar lo más que puedas también. Pero con respecto al... Bueno, y sobre todo ir a museos, ir a museos, bibliotecas, ¿cachai? Disfrutar de ese mundo, porque los museos, yo trabajé mucho en museos, son áreas donde se concentra la... Se concentra como didácticamente todas estas investigaciones. Son como... Los museos son como traductores o los centros de interpretación, sitios en internet... Te lo dan todo ya masticadito para que tú lo dijeras en el cerebro directo. editan un poco, pero te estimulan a ahondar un poco más en eso, ¿te fijas? Y volviendo un poco a la idea original, o sea, tienes por un lado que estudiar, leer, ver material con respecto a si te gusta la ciencia o la ilustración en ciencia, y el tema del arte también es súper importante y en paralelo al arte es la experiencia. ¿A qué me refiero con la experiencia? Es lo que les contaba. Si tú vas a ilustrar aves o aves de un ecosistema tanto prehistórico, tienes que ver el comportamiento de esas aves y no solamente tienes que ir al campo o a una zona hiper silvestre. En la ciudad igual puedes tener quizás un zoológico que ojalá esté, digamos, los animales estén de buena manera y en un zoológico puedes apreciar igual especies que son bien especiales. Cuando fui al zoológico de Santiago, la otra vez fuimos con mi hija una vez, tenían unos emus, si no me equivoco, estas aves grandes que son hiper dinosaurios y yo estaba fascinado. Era lo máximo. Si estás viendo un dinosaurio, acá tenemos gallinas cerca, hay gallinas o pájaros, fantástico, pero ver un emú o si no ver un casuario, yo no sé si he visto casuario, pero es ver un terópodo de esa época, ¿cachai? Estás viendo en directo al animal y estás viendo sobre todo no solo las plumas, sino la suciedad que va a haber en las plumas. Yo lo que más investigo y me reyo es con el tema de la experiencia en el animal. Si está seco, si tiene polvo, si estuvo en el barro, ¿cachai? ¿En qué acción estuvo que pueda tener esas texturas o elementos de flora, ¿cachai? Pegados en la piel. Cuando tú ves un animal en un zoológico, en estado natural, a veces vienen con registros de su ambiente que son súper interesantes. Entonces, en la ciudad igual puedes ver palomas, puedes ver corriones, pues de perro, no sé lo que sea, y te sirven también para escalar, ¿cachai? Si el este Gourou medió un metro ochenta, ya, busco un animal, un humano, ¿en qué puede medir un metro ochenta? Y es una escala que me sirve para jugar, para representar después, ¿cachai? Entonces, yo creo que la experiencia en terreno es fundamental. Mira, por ejemplo, yo hago harto pintura plener, que es las acuarelas que hago en directo, desde acá, del paisaje chilote, y ¿saben por qué las hago? Porque la ilustración científica es hiper metódica, es muy exigente, es revisada por decenas de personas y a la vez haces miles de bocetos, ¿cachai? Como los que tú puedes hacer en tu trabajo, como los que hace Paliotti, Gabriel Díaz con sus videos, con sus figuras, Francisco Huaychaleo, Luis Pérez, que son excelentes ilustradores, hay hartos ilustradores buenos en Chile y en todos lados, pero de muy buen nivel, y tú haces unas decenas de bocetos, a veces 100 bocetos, yo por lo menos cada una de las ilustraciones que genero, tengo que hacer mínimo 100 bocetos, son 100 correcciones a cada imagen, porque yo no estoy contento, o sea, no estoy satisfecho con el resultado y sobre todo porque los científicos te van diciendo no, tienes que corregir esto, 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 hasta que quede aprobada, ¿cachai? Incluso cuando está aprobada, está inquieto por querer meterle mano, seguir metiéndole mano. Claro. Entonces, creo que es como, ah, el tema de la acuarela, lo hago por una necesidad de impulso artístico por pintar, ¿cachai? Solamente, yo pinto, no calculo nada en la acuarela, no pienso, solamente me expreso con respecto a una pintura de paisaje o pintura de cualquier parte, yo pinto arriba del avión, arriba de buses, pinto en una playa, Te sirve hasta como terapia. Es una terapia porque te relaja y la gracia de la acuarela es que, mira, por ejemplo, acá se ven algunos detalles, pero la acuarela tú no controlas la mancha, la acuarela surge sola, o sea, no es que surja sola, pero se guía, se mueve sola con el viento, la lluvia, y eso hace que tú entiendas que el error está dentro de la obra, ¿cachai? Entonces, tú no estás representando la realidad fotográfica, yo no estoy haciendo hiperrealismo donde quiero que sea igual a una foto, a veces es mejor llegar y tomar una foto, si quieres hiperrealismo ultra. La acuarela, la gracia es que incorpora el error, entonces tú admites que tu obra no va a ser perfecta nunca y dejas de auto... que no tienes el control. No tienes el control total, entonces dejas de autocensurarte, que es algo que ocurre mucho en ilustradores, la autocensura, y pasa mucho porque tú estás pintando y dices, no, esto me está quedando más o menos, me está quedando feo, está quedando muy raro, ¿cachai? y es terrible y es terrible porque te puedes bloquear y le pasa un montón de ilustradores incipientes, chicos que están en básica, en media, en la universidad o lo que sea, que se están... te comienza a desarrollar el síndrome del impostor ahí. Te empiezas a comparar todo el rato, un amigo que es un gran ilustrador de portadas de cómics, se llama... aparece Valls en Instagram, es un fantástico ilustrador, él... a veces conversamos de lo que te abruma mirar en internet, la cantidad de ilustradores fantásticos que vas a ver, ves decenas y tú dices, chuta, lo mío está cerca, ¿cómo sigo? ¿cómo sigo en esto? ¿cachai? Y la gracia es entender que uno no es una cámara fotográfica y lo otro es que tu estilo es lo más valioso, ¿cachai? Y el estilo en resumen es como tu firma, tu firma puede ser es cuando tú expresas a mano, por ejemplo, con un pincel y cargas una tinta o una pintura y esa pintura registra tu energía, tu fuerza, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo pinto con un pincel, por ejemplo, y lo cargo, ¿cachai? Esa carga se va a registrar en la mancha, en la obra, ¿cachai? Y lo hago también... De la forma como tú solamente tú la haces. con tu pulso, con tu tembleque, como sea, ¿cachai? Entonces, lo puedes hacer también con una pluma, que son estas estilográficas, que son súper recomendadas igual para dibujar, porque... porque se llenan de tu pulso, de tu firma personal, ¿cachai? Y esa firma personal es súper necesaria desarrollarla también. Yo siempre recomiendo la experiencia directa, dibujar a mano, entender que el error es parte de la obra, entender que la deformación es súper importante, porque si yo dibujo una persona, probablemente me va a quedar deforme respecto a los cánones que tengo yo, ¿cachai? Al ideario que tengo yo de cánones europeos, no europeos, lo que sea. La deformación del dibujo, que me quede el brazo más chico, el escorzo para allá, es súper importante porque es tu estilo, ¿cachai? Es tu momento, es un momento en que tú estás ilustrando, ¿cachai? Y... y el... y eso es súper importante tenerlo claro, no... no bloquearse, ¿cachai? O sea, disfrutar de tu autoestima como pintor, ¿cachai? Tienes que ir abonando eso, alimentando tu propia autoestima, ¿cachai? Saber de que tu estilo propio es lo más importante de tu obra como artista, digamos. Eso es súper importante tenerlo a veces claro, ¿cachai? Claro, claro, y los artistas que históricamente se... más allá del paleoarte, los artistas en general que se reconocieron a nivel mundial, quien no sepa de arte de repente ve un Dalí, un Van Gogh, un Picasso, por nombrar, los que yo pienso que cualquiera puede conocer, y dicen, oye, pero esta persona tal vez sí está... Primero que puede que no lo entiendan, pero de repente piensan que nunca aprendió a pintar bien y que simplemente comenzó a hacer las cosas como a él le salían y desarrolló, y no es así. Estas personas siguen una educación, un trayecto, y les sucede lo que tú estás escribiendo, ellos definen su estilo, lo desarrollan, y lo llevan a su máxima expresión, pero su propio estilo, no imitando a otros, no tratando de hacerlo como otros, o no tratando de... Porque entonces, si terminas siendo como otros, se pierde el elemento diferenciador y lo único, y ese valor que cada uno tenemos, porque son cosas nuestras, y que más nuestro que una firma o la fuerza y la inclinación con la que pasas, que es lo que tú estás diciendo, por mucho que a alguien, a uno le enseñen en la escuela, si yo voy a un salón con una persona, estudiamos toda la carrera juntos, no vamos a tener el mismo trazo, entonces es importante eso que tú estás diciendo de fomentar esa personalidad propia y desarrollarla y reforzarla, no amoldarla a un canon, sino reforzarla, bueno, con técnica, con conocimientos, pero que no dejes de ser tú mismo. Hay varios caminos, hay veces que hay personas como básquet, no sé, como pintores re famosos del arte contemporáneo o del último siglo que no pasaron por una carrera academicista, academicista es cuando tú estudias dibujo y estudias hartos años, estilos pictóricos, estudias óleo acrílico, estudias manchas, no sé, desde el impresionismo, el abstracto, ya cosas rarísimas, pero tú pasas por un proceso en el cual te construyes seguramente experimentando técnicas que experimentaron otros pintores y destacados pintores, pero la gracia es después de construirte un poco, volver hacia atrás, sacar esa cantidad de capas, de estilos que tú fuiste aprendiendo, que tú estás emulando y a veces copiando mucho, la gracia es alejarte un poco de eso, desarmarlo y empezar a decir ya, ¿qué puedo hacer en mi camino propio? Ahora, con la ilustración en ciencias hay sí un tema, porque tú puedes hacer síntesis en manchas con pincel de aves y te van a quedar fantásticas, van a ser súper expresivas dentro del área del arte, pero en la ilustración en ciencias lo que tú haces es interpretar un estudio y tienes que divulgarlo, tienes que darlo a conocer, entonces, hay varios caminos, hay una ilustración en ciencias que es didáctica, súper pedagógica, que es para mostrar procesos, por ejemplo, no sé, el desarrollo de una larva, de un invertebrado, como las infografías que muestran paso por paso, y esas infografías no tienen por qué ser hiperrealistas, tienen que estar hiper, ultra, bien dibujadas, pero sí tienen que ser científicamente aprobadas, con respecto a escalas, a medidas, donde pones el brazo, donde pones los miembros de ese animal, o donde pones las venas de esa planta, o si vas a ilustrar microorganismos, tienes que regirte bajo el proceso metódico de la ciencia, y trabajar nuevamente, insisto, en equipo, con una, dos o tres personas que te estén haciendo comentarios desde su expertise, ¿entendés? Entonces, ahora, sí, ahora estamos, ajá, dime nomás, que ahora estamos llegando a un punto en el que hace un momento antes de, de, de coordinarnos para el live, surge un tema que a mí, un comentario que tú hiciste, que a mí me, me parece que es muy importante que las personas que están viendo, que están vinculadas con el paleoarte, y les gusta todo este mundo, sepan, y es, ¿qué tanto hay que saber uno como paleoartista que tanto necesita saber realmente de paleontología, de paleobotánica, de biología, de anatomía, para, porque estamos hablando con una persona que es el, digamos, quien, quien, materializó toda la investigación del, este, este, y apareció en la revista Nature, en la portada de diciembre 2021, y esta persona nos acaba de decir que eso es el resultado de un trabajo en conjunto, entonces, a ver Mauricio, ¿qué tanto hay que saber de especies y de todo para ser un buen paleoartista como lo eres tú? Mira, yo creo, o sea, es súper bueno leer y saber de ciencia, es súper importante estudiar y esforzarte un poco en eso, estudiar biología, lo que puedes hacer, sobre todo dialogar y conversar con científicos, tienes que tener también una base que te permita comunicarte con ellos, o sea, entender cuando se hagan referencias anatómicas más complejas o filogenéticas, tienes que tener un, o sea, cierto nivel de alfabetismo respecto a la ciencia que lo puedes lograr de varias maneras, o sea, estudiando eso, poniendo más atención cuando estás en clases de biología, en básica, en media, fascinándote un poco por eso leyendo lo más que pueda, pero lo que pasa en mi caso, por ejemplo, yo sé que hay paleoartistas que son biólogos en sí, que son tan destacados como cualquier otro científico, pero en mi caso yo me he ido ampliando más hacia el área del arte que hacia la ciencia, porque, ¿qué es lo que hago? En ciencias complemento mi trabajo con todo el conocimiento que tienen el equipo de científicos con el cual trabajo. Te voy a dar un ejemplo, el Stegogru fue realizado, yo diría, la interpretación que yo hice fue realizado como en un mes de trabajo en el cual trasnoché casi todas las noches, el Aracar y Karantay también, esos fueron casi todos los días hasta las 4 de la mañana trabajando, sin parar porque a mí me encanta, tanto estaba fanático con el tema. En el caso del Stegogru trabajamos con Alexander Vargas, un destacado profesor de la Universidad de Chile y trabajé también ahí con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico, con Juan Pablo Pino, con ellos dos trabajamos en el área de la ilustración de paleoflora y de clima, con Leslie Manrique, la geóloga y con ella trabajamos en el área de la geografía y geología del lugar, la interpretación que yo estaba haciendo de estos ríos meandriformes entrelazados, con Sergio Soto y Alexander Vargas el tema de la anatomía del Stegogru, tuve la suerte de ver el fósil, digamos, de conversar con respecto al espécimen, un montón de detalles y además la gracia de esas ilustraciones que conté con la colaboración de Gabriel Díaz con Paleotgi que hizo una reconstrucción 3D de este simen y esa reconstrucción 3D fue corregida en el equipo de científicos. Entonces, la figura que hizo Gabriel que quedó rebuena tuvo además un proceso de corrección científica y esa figura después yo la fui cubriendo virtualmente por un proceso que yo le llamo collage digital que es un collage de fotografía y modelos que generan photoshop sumando al dibujo para reconstruir la escena y reconstruir partes del animal y por lo tanto lo que yo hice en la obra o sea la suerte de participar de ese equipo y todo fue sumar fue integrar un equipo en el cual tienes expertos personas que llevan un montón de años estudiando esta área que han tenido o sea que tuvieron maestros que tuvieron un tremendo estudio y ellos toda su experiencia y conocimiento lo están incorporando en ese proceso de creación y el proceso de creación pasa por cientos de bocetos y corrección 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 y además yo incorporé todo el conocimiento que iba captando por profesores o amigos artistas en cuanto a la composición de la imagen porque yo inicié esa imagen pensando que iba a ser la portada ese fue un tema yo compuse la obra en base a la portada de Nature entonces analicé el lugar donde iban las letras donde iba algo que se llama tercios aureo y escudriñamiento visual que es como tú entras una imagen y sales y como cuánto tiempo puedes permanecer en esa imagen con algunos parámetros geométricos de síntesis de esa imagen para recorrerlo un poco más entonces la imagen tiene como una cantidad de capas de estudio grande y además tiene ¿cómo se llama? y además tuvo un trabajo intenso en el ambiente igual eso es bonito porque la gracia no es representar un animal solo el animal estaba en un lugar comía plantas se movía en un espacio ahí conté con una imagen súper bonita de un amigo que es un fotógrafo bien destacado que se llama Fernando Borque de acá de Chiloé y él me compartió una foto de un río que se llama el río Octavo en la costa oeste de la isla que es un lugar que a casi todos les fascina acá es bien difícil de llegar y caminar entonces la gracia mía fue además meter un pedazo de Chiloé en la portada de Nature que es como es como que metes tu tierra en la obra así que claro eso eso es una parte de esa obra si han sido cada una de las que han sido publicadas con el laboratorio de paleontología de la Universidad de Chile con el trabajo con el Museo Historia Natural el Instituto Antártico y así con un montón de otras instituciones ¿cachai? es decir que esa claro esa representación cada parte que uno ve de esa ilustración tiene un porqué ¿por qué esa pose? ¿por qué interesante? no solo los colores no solo de hecho acá tenemos una pregunta de Catherine no leo bien Catherine dice los colores o pregunta ¿los colores son licencia artística? mira lo que pasa en paleontología que siempre se complejiza esa área es que por lo menos hay hartos estudios con respecto a patrones de color en dinosaurio yo no soy experto no soy experto en esa área pero sí les pido a los científicos que me vayan enviando síntesis de fijas o imágenes de estudios que se están haciendo constantemente respecto a piel respecto a apariencia musculatura anatomía de especies de animales o plantas y hay algunos fósiles fantásticos que aparecen cada tanto en el mundo no sé por qué sobre todo en China aparecen hartos fósiles con patrones de color impresiones de piel de anquilosaurios de Estados Unidos de otros lados impresiones de patrones de color estudios que llegan a lograr decodificar no sé cuáles eran los pigmentos que pudo haber tenido ese animal entonces con eso tú tienes una base para jugar ¿cachai? para crear pero tu base también es en base a lo que te puede opinar el equipo científico y además con respecto a estudios de ecosistema te fijas los animales que son más oscuros arriba más blancos en el abdomen tienes quizás animales hacia los trópicos o más pequeños que pueden ser mucho más colorinchas que otros te fijas entonces puedes jugar con un con 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 algunas cosas ¿cachai? pero ahí se recomienda mucho pero eso tiene un límite entonces ¿no? no, no yo creo que no tiene no tiene un límite yo creo pero si sirve mucho leer de ecología te fijas leer de evolución leer a Darwin leer y pedir que te compartan información las personas que tienen más conocimiento en esa área también porque lo que te van a decir es chuta estás sumando no sé cuántos papers respecto a un comentario de eso si te dicen mira en general probablemente este animal era más pardo probablemente tenía colores más pardo oscuro en el lomo y en la parte ventral eran más claros entonces con eso tú ya tienes una referencia con la cual jugar puede ser que hacia la cola fuera más agresiva su apariencia porque tenía que defenderse y tenía que demostrar que era agresivo y ahí yo juego mucho con un área de las artes y las ciencias que se llama elementos visuales que tienen que ver con patrones de manchas y color que son usados en la naturaleza para comunicar cosas como los patrones del tigre manchas en las aves el blanco en las orcas hay un montón de códigos tanto en plantas como animales que te están visualmente diciendo algo ¿cachai? entonces tú puedes tomar eso que lo vas a ver en un montón de programas de ciencia y aplicarlo en ilustraciones también por eso que vas a pillar no sé a veces ilustraciones re lindas de reptiles del triásico o del pérmico que tienen patrones parecidos a los tigres ¿cachai? y son ideas de ilustradores que están apoyados por científicos todo el rato estudiante muco varios años en la carrera de diseño de la universidad católica tuve muy buenos amigos y yo era personaje entonces a mí me decían pichumbilu que es como un ser mitad gallina mitad culebra y generalmente me comportaba como un reptil no era como como personaje o sea siempre fui medio entre reptil y mamífero una cosa chistosa y en la región de la Araucanía tuve la suerte eso lo hice mucho salí a caminar montón me dediqué a caminar toda la región o sea y tuve la suerte de hacer andinismo con un grupo de enemigos pero yo hacía algo que se llama excursión que es salir al campo a recorrer entonces tomaba cualquier camino solo me metía a las comunidades indígenas a las zonas de bosque silvestre y para conocerlo hacia la cordillera hacia la costa me gustaba mucho el tema paleontológico así que trataba igual de ir a ver zonas de naturaleza intensa para poder representarla después también porque ahí empecé eso fue yo en el liceo ya ilustraba para algunos científicos y cuando llegué a la universidad empecé ya más de manera un poco más profesional a trabajar con científicos de la universidad austral de chile de temuco de otras áreas tuve la suerte pronto y algo que hice mucho fue ir a congresos científicos el primer año la hubo el segundo ahí conocía super buenos amigos David Rubilar Alexander Vargas Peter Iarte Karen Moreno y así una serie de y muchos amigos en Argentina porque iba también a congresos paleontológicos en Argentina entonces esa experiencia de ir a eventos congresos científicos creo que el otro año hay uno acá en Chile son fundamentales porque igual te metes en un área donde vas a ver exposiciones súper complejas que no vas a entender casi nada pero escuchas todas las discusiones estás ahí donde se está hablando va gente que le gusta el arte también habían exposiciones de paleoilustradores entonces en Temuco todos los años que estuve fue fantástico desde ese punto de vista de hecho tenemos una talla con unos seres fantásticos que inventamos los huarac que eran como unos anfibios que no sé si existen pero tuvimos hartas tallas en esa zona y después yo tuve la suerte de trabajar un tiempo en Argentina trabajé con la doctora Zulma Gasparini que es una prócer de la paleontología argentina muy amable muy simpática y con ella hice hartas reconstrucciones de reptiles marinos entonces fui a trabajar al museo estuve en el museo El Sager trabajando un tiempo fue fantástica la experiencia súper emocionante estar al lado de los fósiles que tú estabas representando era un sueño o sea yo estoy al lado del cráneo de un reptil marino gigante y puedo medirlo puedo verlo esa vez hice un mural bien bonito y me costó harto realizarlo y al final me acuerdo que estaba listo cuando la profe llegué me dice no el ojo tiene un problema anatómico porque era radial tuve que hacer toda una parte de nuevo y no pero fue muy buena la experiencia en Argentina y lo que he hecho es colaborar siempre si estoy en una zona igual me gusta no solo hacer a veces trabajo entre comillas que son hechos por medio de pega remunerada por ejemplo la última vez que fui a Perú que estuve en un curso de paleontología de la Universidad Piura igual doné una reconstrucción con la asesoría de varios científicos de Perú de Venezuela para reconstruir el medio de Pampa Labrea que es una formación paleontológica bien interesante entonces mi idea era aportar a la ciudad si yo estuve ahí fue bonita la experiencia entonces la idea es que tú mi idea en paleontología es poder reconstruir ecosistemas poder reconstruir lugares para mí esto es como lo más importante es como reconstruir distintos periodos de ecosistemas de un lugar de una zona de una región grande digamos y que eso sirva para que la gente pueda aprender hacer reconstrucciones de ecosistemas que permitan que una persona en una comunidad valore su propio patrimonio y esto es súper importante porque si yo reconstruyo un ecosistema donde aparecen varios animales en un periodo de tiempo X en la era del hielo no sé mioceno cleoceno sino en mesozoico es muy probable que veas en esa reconstrucción algunos helechos insectos que todavía existen y que están al lado de tu casa vas a ver los más antiguos que son las briófitas no sé las hepáticas o vas a ver algunos helechos que tienen no sé puedes pillar plantas de 300 o más millones de años otras 200 millones de años o algunas que hay acá en Chiloé como la glequenia y otras especies preciosas como la nalca las mirtas y los arrellanes todo y por lo menos por medio de la paleontología tú demuestras que esas especies llevan en la tierra tantos millones de años han pasado por tantas extinciones y puedes valorarlas desde el punto de vista quizás de un principio por el respeto o sea el respeto es una especie que lleva tantos años en un lugar y que es tan valiosa como la otra y es lo que se llaman los cohabitantes es como que yo puedo valorar tanto un vertebrado gigante como un tigre o un terópodo pero también puedo valorar un insecto o un invertebrado puedo ver una ineria no sé puedo ver un onicóforo o una babosa y para mí es un ser igual de fantástico que uno que un animal mayor son tan valiosos son súper interesantes entonces la búsqueda mía es como mostrar esta diversidad representarla en un ecosistema ilustrado en el cual no es una fotografía no es tú organizas a los animales de la manera más casual o normal posible para que tú una persona pueda ver esa reconstrucción y diga ah mira en estas zanjas hay tales tipos de animales y flora en esta parte del cerro no hay bosques tan frondosos pero si hay otros tipos de seres los pájaros van a estar en esta zona los insectos en otra parte y creo que uno puede aportar desde ese punto de vista lo más importante es que tú tanto en el área de paleontología ecología biología en cualquier ciencia puedas desde algún punto de vista con tu conocimiento como científico o ilustrador o divulgador puedas aportar un granito de arena para que una se respete el ecosistema se proteja se cuida se valore por darte un ejemplo acá en Chile se extrae mucho pompón que es una planta que se llama sphagnum que tiene un sistema de radículas que permiten generar una especie de lagunas de plantas de agua entonces conservan mucha agua y ayudan a que el cambio climático no sea tan fuerte ahora como eso se extrae se va generando un cambio paulatino en el clima que afecta pero si tú tienes una población que tiene una mejor educación y respeto a su medio ambiente quizás va a poder regular más el proceso extractivista de sacar todo de una zona y dejar un daño permanente o sea un daño que puede durar un montón de años ¿cachai? entonces creo que por todos lados tú puedes aportar lo importante es participar es colaborar ¿cachai? comunicarse participar de esto como te digo los eventos de ciencia de todo es como estar creo que uno como sea puede aportar un granito de arena en algunas áreas ¿cachai? claro claro que sí fíjate eso que estás comentando ¿cuántas veces nos le ha pasado a la humanidad que por no comprender cómo funcionan los ecosistemas miren menos alguna especie de planta o de animal incluso lo que está sucediendo con las abejas con el plantón y las ballenas y todo como que por no entender que cada uno forma parte de una cadena causal que no comprendemos no se respeta y no se reconoce a estas otras especies como a uno mismo o sea no lo reconoces como un ser vivo con respeto que se merece aunque tú no comprendas o aunque al final veas que no no influye demasiado no hay por qué o sea no hay nada constructivo en en pensar que es innecesario o acabar con con X especie y de la misma forma como cualquier especie pequeña eh influye en el en el funcionamiento del planeta de la misma forma funcionan todas las disciplinas que el hombre del ser humano ha creado como la la ciencia la educación y mira si tú lo estás haciendo desde el arte que vincula algo tan que es tan vinculado con lo con lo emocional y lo y lo y y transmites todas estas ideas de ciencia de 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 patrimonio de conciencia que que no podríamos hacer si tú lo estás haciendo a través del arte y o sea si eres científico lo vas a poder hacer si eres maestro lo vas a poder hacer si eres ingeniero lo vas a poder hacer es una cuestión a veces de de voluntad y de entender entender que si no tomamos esa actitud eh bueno eventualmente los primeros que van a desaparecer somos nosotros porque al final la tierra la naturaleza va a encontrar las formas lo que pasa es que nos vamos a llevar con nosotros un poco de 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 víctimas que no tiene por qué suceder entonces es súper importante todo lo que estás comentando y y súper bonito que a través de de lo que haces de lo que te apasiona eh puedas transmitir todo esto como eso que esa donación que hiciste toda la información que se comunica a través de los museos en las que obras en las que tú has participado toda tu trayectoria eh de verdad es bastante inspirador y espero que así lo sientan todas las personas que están escuchando conectadas a esta transmisión no yo estoy re contento el el poder contar con un apoyo enorme de científicos eso es súper importante amigos en un montón de universidades instituciones que confían en ti te piden trabajo hay trabajos que a veces resultan mal a veces uno comete errores ¿cachai? eh hay trabajos como que no quizás te equivocaste en la esencia de lo que se quería comunicar ¿cachai? pero es es súper bonito poder contar con eh con el respaldo de de montón de gente y también eh poder compartir cosas ¿cachai? eh hay un montón de gente haciendo cosas súper buenas en el área de ilustración en ciencia en Chile en paleontología en otras áreas hay gente trabajando mucho por ecosistemas ¿cachai? tengo a mis perros acá que están yo tengo a mis compañeros famosos acá el huesillo y el snowy ahora tengo dos más pero están por ahí abajo ahí están jugando los que te seguimos los conocemos en foto ahí están están súper entretenidos y es una manera de de tener modelos en directo todo el rato porque si quieres representar algunos mamíferos están ahí mismos el entonces lo que voy es que es bonito darte cuenta que tú puedes pertenecer y aportar en una comunidad ¿cachai? tú puedes individualizarte y aislarte un poco pero te vas dando cuenta que si aporta uno aportan dos aportan tres se forman comunidades que pueden tener como un impacto a nivel de conciencia de respeto al medio ambiente en este minuto o sea ¿por qué repito más eso? porque lo más urgente es el medio ambiente es lo que no solamente porque no está dañando nosotros sino que viene de la mano con con cuánto la humanidad está alterando el ecosistema cuando tú trabajas en paleontología trabajas con ecosistemas que desaparecieron hace varios años pero los ecosistemas actuales son quizás lo más urgente en lo cual tú puedes aportar un granito un granito de arena hay áreas donde no hay una regulación del mercado lo que hace que la depredación extractivista está dejándola embarrada como lo hacen acá la salmonicultura en el sur de Chile en el norte las mineras lo que sea cualquier industria no bien regulada va a dejarla embarrada en un medio ambiente entonces por todas partes tú puedes aportar desde el área de la economía desde el área de la ingeniería comercial de donde sea puedes aportar un grano de arena para que por último un país pueda mejorar sus procesos de producción de extracción de todo donde se tenga conciencia de que tu entorno tiene elementos que son sumamente importantes y reemplazables y reemplazables también tanto a nivel ecológico como cultural tienen formas de ser de culturas locales que son también importantes entonces sí y poner de primero siempre el conocimiento y la y la racionalidad yo recuerdo que que tuve la oportunidad de hablar con una experta bueno ella era bióloga y creo que era experta en aves ¿cómo se les dice? ornitólogo ornitólogo sí y ella me enseñó la portada de un libro eso fue en Venezuela y decía especies de Venezuela en peligro de extinción amenazada y la especie que estaba en el libro era un ave y ella me dijo mira hay que tener cuidado también con la información que se maneja o que se divulga porque esta ave que está acá sí es cierto que hay muy pocas pero yo hice un estudio mi tesis doctoral fue de eso de esta ave y descubrí que no es que está en extinción sino que su población es pequeña ahora no está en extinción pero al ser esa su naturaleza sí es vulnerable o sea si viven árboles y tú empiezas a talar árboles sin discriminar así pues tú seré el que ocasione su extinción entonces a veces cuando nos vamos a los extremos porque somos una especie somos un virus ok nosotros vivimos mucho tiempo el tiempo de gestación es muy corto entonces el ser humano puede reproducirse mucho y consumimos demasiado entonces hay que encontrar ese equilibrio claro acá nos estamos saliendo un poco del tema pero hay que encontrar ese equilibrio entre poder usar los recursos que nos da la naturaleza sin acabar con ella porque ya ha pasado varias civilizaciones ya se ha demostrado que dejaron de existir porque agotaron su curso mira un poco un poco volviendo a la idea de ilustración en ciencia y todo es como las cosas van cambiando cuando se articulan digamos energías positivas por ejemplo el tema de tú ves que en varias ciudades la gente está poniendo más flores para que las abejas en esa zona no se extingan por darte unos ejemplos el tema de la ecología en estas generaciones es mucho más presente mucho más activo sobre todo en los niños pequeños es algo importante es algo que está en la mente ya que está como incorporado dentro de algo que tú no vas a transar tú vas a disminuir tu nivel de impacto puedes disminuir tu nivel de consumo puedes ser más consciente en tu huella de carbono en lo que estás comprando si está relleno de plástico o no y te das cuenta que ocurren cosas como la paleontología en Chile que hace años era algo más aislado entre comillas siempre yo creo que hubo gente fanática de los de los dinosaurios de la ciencia ahora está en un hermoso momento de expansión hay varias carreras donde la gente puede estudiar un magíster en paleontología hay una divulgación súper amplia hay prensa que está apoyando la divulgación en ciencias y en este caso en paleontología entonces es un momento es un momento súper bonito para para meterse en esto entonces como para volver un poco al tema de mi mi dedicación a la ilustración como resumiendo un poco como les digo lo que yo más más recomiendo es colaborar participar apoyar instancias en tu zona partir de tu zona si está en cualquier pueblo ciudad en Chile busca cómo puedes aportar a la divulgación de ese conocimiento haciendo dibujos lee infórmate y en cuanto a la ilustración o al arte experimenta un poco más mantén a raya el tema del autobloqueo artístico que es súper común que es autocensurarte experimenta con un montón de distintos tipos de técnicas haz dibujo académico que es el dibujo no sé el dibujo cuando te dicen oye ilústrame los claroscuros en este pincel en el área metálica o ilustra las líneas los patrones de esa forma o haz una síntesis como el área técnica en el arte igual te tienes que meter igual tienes que estudiar cómo representar distintas figuras cómo representar sus texturas entonces son varios caminos en paralelo no es solo uno y no sé si hay alguna pregunta por ahí yo agradezco un montón hay una preguntita ya mando saludos a todos si no mira todo el mundo está está conectado seguro está súper entretenido que buena no ha salido nadie a ver acá tenemos una de rexar pregunta cuáles son los tópicos en los cuales más cae o mejor que recae el paleoarte moderno tópicos se refiere aquí a como a fetichas a repetir una idea o no sí debe ser como no sé los terópodos o los dinosaurios en general porque la gente cree que el paleoarte o la paleontología es solo dinosaurio no la paleobotánica la megafauna como que los dinosaurios son las estrellas del show pero cuál dirías tú que es el tópico que no mira lo que pasa es que los tópicos es cosas que te llaman la atención te entretiene ver un par de terópodos llenos de dientes posiblemente comiéndose un no sé un cachorro de un sauropo puede ser entretenido esa imagen pero es ya un momento igual puede ser entretenido pero por ejemplo a mí me fascina todo estoy fascinado desde la astronomía hasta la geología todo me encanta me gustan mucho los bichos a mí me encantan las arañas o sea cualquier bicho que me pillo caminando es algo fascinante al cual me puedo meter está el juego con las lupas que puedes ahondar en los micro seres todo el rato y a mí lo que me pasa es que trato siempre de ampliar mi área de arte me estoy tratando de meter cada vez más en épocas más allá del mesozoico te fijas el paleozoico ojalá pueda llegar al proterozoico no sé épocas en la formación de la vida en la tierra jugar un poco con la astrobiología porque son temas fascinantes en qué minuto tuviste el planeta tierra quizás lleno de ripio como con el agua lejos o sea el mar allá y unas pocas plantas asomándose en este inicio del planeta tierra con seres un poco más grandes que los microorganismos y creo que es súper importante una entender que tú estás en una localidad en la cual puedes aportar como te decía si yo estoy en Chiloé no hay dinosaurios puedo aportar un poco y investigar un poco más respecto a los gonfoterios te fijas o animales que vivieron en la época del holoceno o el pioceno no sé si vivo en otra zona donde hay jurásico marino o donde hay otro periodo de tiempo que está representado en esa zona igual puedes jugar a meterte en eso y no solamente esperar encontrar dinosaurios porque la cordillera de los Andes acá afectó bastante al registro fósil digamos y no es tan abundante como en otros lugares pero creo que es súper importante fijarse un poquito más allá de los famosos vertebrados que son hiperrepresentados fijarte si estás haciendo una ilustración una escena con dinosaurios pregunta o investiga cuáles eran las plantas que estaban en esa zona si es un río por ejemplo donde se depositó ese fósil ya investiga la geología de la zona cuáles eran los elementos de esa geografía cuáles eran los sedimentos que se fosilizaron si era arena si era limo si se juntaron hojas hojas de qué especie qué plantas habían en el lugar habían equicetos habían coníferas habían cícadas e investiga cuál es el registro respecto a insectos puede ser que esa formación no tenga todos los insectos pero una formación paralela en otra parte sí puede tener ese registro y métete un poco en clima el clima es fascinante digamos a nivel mundial entonces cuando tú representes una escena no solamente vas a representar a los animales que se están almorzando otros sino que puedes mostrar esa biodiversidad y esto es súper importante cuando tú representas un animal o representas una planta estás abriendo una ventana hacia ese mundo entonces si yo represento una tortuga en su ambiente trato de poner algunos insectos ahí trato de poner algunos elementos plantas incluso clima o sedimentos lo que sea que pueden abrir una ventana para que alguien se meta en esa área también lo que pasa con las ilustraciones en museos o en divulgación o la gente que hace divulgación tú abres ventanas para que la gente se fascine por algo la gente se informe por algo y también encuentre a nivel vocacional distintos caminos tú puedes estar hablando de dinosaurios pero de repente chuta me interesa mucho el área de volcanes me interesa elementos de geología entonces vas a lograr por medio de tu charla por medio de imágenes que en causa o sea abrirle distintos mundos a la gente por lo tanto no creo que sea malo dibujar solo un dinosaurio fascinarte por eso sino que es bueno quizás ampliar un poco más el área meterte un poco en la arqueología en historia es como o sea creo que es bonito ampliar la mirada y saber que lo que tú y además saber que lo que tú haces cuando tú ilustras estás representando algo entonces estás comunicando algo estás comunicando cierto nivel de información que puede ser aprobado o sea puede ser más veraz entre comillas o puede ser muy tergiversado si tú lo tergiversas y te va a dar el área de fantasía está súper bien pero igual lo tienes que informar porque si no pueden haber tienes que saber que estás haciendo eso pues sí te puedes generar como desinformación que en algún minuto o otro va a aportar poco entonces lo que se está haciendo ahora en Chile es súper bonito o sea tiene gente trabajando mucho en paleontología en geología en astronomía hay divulgadores de ciencia fantásticos como Barbie paleontóloga que está haciendo un trabajo enorme y Bárbara Aravena Bárbara Aravena claro que tiene súper motivada sí que hace un trabajo hermoso de divulgación está su hermana que trabaja también en divulgación en astronomía hay divulgadores en un montón de áreas de la ciencia en Chile y yo creo ¿el mismo Gabriel de Paleo GBI? el paleoti le digo yo a Gabriel el Gabriel también que está trabajando súper bien desde su área en en reconstruir también especies ¿te fijas? de fauna paleontológica chilena yo creo que que hay como o sea hay un montón de áreas donde aportar hay áreas donde aportar respecto a ¿cómo se llama? a ecología a biología no solo paleontología ¿cate? entonces es como un yo creo que o sea hay mucha información circulando hay un montón de emprendimientos hay muchas organizaciones preocupadas por proteger animales proteger ecosistemas vimos lo que pasó con lo que está pasando con Dominga ¿cate? que estamos a puertas de si si resulta algo así se afectaría un ecosistema súper delicado ¿cate? muy valioso también entonces yo lo que creo es que cuando tú dibujas tienes que ser responsable que estás representando algo si quieres hacerlo en ciencia tienes que asesorarte pedir ayuda con amigos que sepan un poco más que tú en esas áreas y que lo que tú hagas va a aportar tú aportas un territorio eso es bien bonito saber que lo que estás haciendo es un proceso ¿qué dice la pregunta ahí? y que están de Ducaterium ellos son de Perú ah buenas saludos sí saludo ellos también hacen trabajo de divulgación que buena ¿qué tanto espacio para la especulación propia de paleoartista debería haber en el paleoarte? recuerdo a John Conway comentando la reconstrucción más conservadores no necesariamente son más realistas una buena acotación gracias Ducaterium saludos muchas gracias mira no sé que en realidad para mí la ilustración en ciencia tiene que ser aprobada por un equipo de científicos ¿cachai? tiene que si tú estás en ciencia tienes que trabajar con científicos ¿cachai? no basta tu interpretación como artista porque si no estás haciendo un aporte pictórico que está súper bien un aporte en arte pero tu aporte en ciencia va a ser cuestionado obvio que igual es interesante la innovación en el arte la innovación en la ilustración científica tú puedes especular un poco sobre la apariencia de tal animal o qué pasaba en ese momento ¿cachai? si estaban animales cruzando un río no sé pero cuando si te alejas de la información científica demasiado yo creo que ya te estás yendo para otra para otra área las interpretaciones son súper bonitas hay varios ejemplos está a mí siempre me gustó mucho Douglas Henderson ¿cachai? son ilustradores re famosos el John Civic John John Gurch si no me equivoco y otros ilustradores bien destacados de los años 80 70 90 no sé ahora hay varios otros que son fantásticos igual pero por lo menos yo creo que o sea que es súper importante tener el o sea diferenciarlo sí diferenciarlo que es la ilustración a la ilustración científica ahora eso no quiere decir que no experimentes cuando estás creciendo cuando estás aprendiendo si puedes experimentar puedes jugar porque estás no o sea no tienes por qué pensar que a los 10 años o a los 5 años o a los 12 años vas a estar haciendo algo hiper científico ¿cachai? estás aproximando tienes que experimentar con los trazos con las técnicas y con las figuras ¿cachai? claro pero o que por ejemplo en tu caso que tú usas disculpa que te interrumpa tú usas la la acuarela porque lo usas de terapia te gusta mucho la acuarela pero si fueras como hay muchos paleoartistas o que o personas que aspiran ser paleoartistas somos unos ¿cómo se dice? enfocados solo queremos hacer eso ok, está bien entonces si en algún momento te contratan unos científicos para hacer una reconstrucción ok, hacerla según los parámetros y cada uno de esos trabajos te va a dar experiencia para tú hacer tu arte por tu cuenta que haces no sé sea por trabajos particulares o por ocasión y vas a usar esos criterios con ciertas licencias porque ya no tienes la limitación científica pero digamos no abusar de eso o con conocimiento pleno de que te está saliendo de esa línea científica es que yo creo que es también la libertad pero solamente tienes que informar es importante informar que lo que tú estás publicando está dentro de tal área ¿no? ¿cachai? si estoy publicando algo dentro de la fantasía es importante mencionarlo es tu responsabilidad como divulgador cuando tú si tú estás publicando algo en tus medios de redes sociales ¿se escucha? sí, sí se escucha lo que pasa es que mientras tú hablas también voy viendo si porque ya hay otras preguntas entonces ya te tenemos acá casi hora y media y voy a dar chance para un par de preguntas no, no yo estoy entretenido también creo que creo que es súper que está bien todos los niveles de expresión artística que puedan haber solamente tienes que ser responsable con que si tú publicas algo informes de qué se trata ¿cachai? esto es una ilustración de fantasía o esto es una licencia que me dí en algo o este es un trabajo que está apoyado por tales y tales personas ¿cachai? por ejemplo hay un amigo un amigo que me pidió una pintura de paleontológica cerca de un de un espacio y ese ejercicio lo estoy haciendo ahora ha sido un proceso súper bonito porque yo dije ya quiero hacer una pintura que me piden para una casa ¿cachai? que es una reconstrucción de una zona donde hay una formación geológica en el norte de Chile hablé con un amigo científico le dije oye mira yo voy a hacer una imagen que es una reconstrucción asesorada por científicos respecto a una formación geológica pero yo estoy interpretando un resumen de esa formación no estoy haciendo un fósil en sí donde hay un registro completo como la zona del cerro la isla por ejemplo en la formación quebra monar del norte de Chile entonces lo que yo estoy haciendo es un resumen de esa formación quizás no es tan precisa entonces para lograr esa pintura yo hice una maqueta como estos collage que hago asesorado por varios amigos científicos y ese collage lo aporté para la tesis de un amigo geólogo como representación de su tesis y él me ayudó bastante con toda la información que tenía con respecto al medio ambiente por lo tanto me dio una tremenda madurez para poder hacer la pintura que es una pintura estética en paleoarte pero que tiene un trasfondo y una corrección en el proceso igual interesante entonces cuando yo hago una pintura lo que trato de hacer es también aportar si estoy representando un ecosistema de Valdivia o de la flora de Valdivia yo trato de preocuparme de que esa ilustración se divulgue se muestre que le sirva a los científicos que le sirva a las facultades de ciencia le sirva a los colegios entonces bueno y eso va a suceder que eso va a suceder en la medida que hagas lo que estabas comentando hace rato te intereses por otros temas no solo porque bueno porque el tiranosaurio está en todas las películas o sea ni siquiera es endógeno entonces lo que tú te intereses que seguro te va a fascinar otros temas de tu región seguro vas a aportar mucho más con cualquier cosa que hagas porque todo está comenzando o sea hace falta eso que haciendo otro tiranosaurio por muy bonito que lo hagas entonces como que motivarse a adentrarse en aportar en sus propias zonas aparte de que seguramente si te vas por esa línea la comunidad científica que está trabajando ahí va a estar muy dispuesta a apoyar tu labor porque con esa labor es como un ganar-ganarlo van a apoyarse mutuamente y va a salir algo muy bueno de ahí hay mucha gente trabajando en insectos en Chile en anfibios en en una diversidad de flor y fauna fantástica y también tú puedes aportar con esas ventanas te fijas imagínate que solo si hicieran ilustraciones dinosaurios chilenos ¿qué pasaría con no sé los insectos distintos tipos de plantas distintos tipos de invertebrados que tienen la posibilidad de tener su ventanita si tú haces un esfuerzo por ello y eso ayuda a ese conocimiento más amplio de tu región de tu zona entretenido además si a veces sigues indagando en eso puede ser que se divulguen por medio de revistas de libros en la zona entonces creo que es importante saber que tú tienes una responsabilidad también al representar algo y concentrándome un poco para ir terminando ya por la hora con respecto a la gente que está como partiendo chicos que les gustan los dibujos el dibujar dinosaurios el dibujar paleontología o dibujar fantasía lo que sea lo que yo más les recomiendo porque yo hice clases de hartos años de ciencia y arte desde prebásica hasta cuarto medio hacía cosas entretenidas igual a veces con los chicos igual no se agota después cuando los cursos son muy grandes pero fue una experiencia súper bonita porque lo que pasa sobre todo con los niños más chicos es que experimentan mucho más hacen un proceso creativo que no está bloqueado que no está tan autocensurado entonces si tú vas a manchar con un lápiz manchantero usen o sea recomiendo cosas un poco más técnicas pero usen lápices blandos usen lápices con hartos colores jueguen con distintas técnicas no te limites en nada digamos prueba sobre todo a mano elementos plásticos haz plasticina juega con geometrización de elementos con placas por ejemplo el trabajo que haces tú es sumamente destacado porque aparte que está validado científicamente o es destacado científicamente porque sirve incluso para clases de anatomía es que tienes un proceso de experimentación en placa en madera que tiene un tremendo trabajo entonces si tú eres niño o sea niña niño si estás jugando con materiales juega con la mayor cantidad de materiales posible ¿cachai? prueba con plasticina prueba con esculpi prueba con daspronto con papel maché prueba con greda hay experimentos con estos materiales más plásticos más modernos hay materiales que son más riesgosos que no se recomiendan usar si vas a jugar con plástica con pintura usa todas las técnicas posibles carbón juega cuán bien puedes representar o no escalas de grises las escalas de grises son súper importantes juega a cambiar las formas que tienes de mirar las cosas y yo soy súper catete con el dibujo in situ el dibujo con modelo ¿cachai? porque el dibujo con modelo significa ponte con tu croquera al lado con un lápiz con un lápiz y representa un jarrón representa un lápiz representa una planta pero ¿qué estás viendo? si tienes un gato dibujo un gato porque la gracia del gato es que el gato va a durar nada y se va a escapar pero tú alcanzas a captar la esencia del gato en el dibujo yo cuando pinto aves en directo es súper entretenido captan la mancha y se fue entonces lo que hizo tu cerebro y desapareció pero tu cerebro alcanzó a captar una esencia de cierta mancha o síntesis del ave si dibujas personas mira el modelo que tienes más cerca tuyo son las manos tus propias manos tus pies o elementos que usas en tu casa dibújalos desde distintos puntos de vista ¿qué estáis? porque aunque no te queden igual o te queden según tú muy deformes la experiencia va a ir sumando ¿qué estáis? entonces yo recomiendo mucho dibujar mucho en directo todo lo que puedas y después también ir sumando con los elementos más modernos las tablets el computador el mouse y los lápices digitales mezcla las cosas ¿qué estáis? porque tu cerebro va a aprender mucho más en interfase con materiales no tan tecnológicos y tienes que sumar las cosas vas sumando sumando y sumando pero el dibujar en directo es fantástico si vas a dibujar dinosaurios puedes hacerlo desde un edificio de una casa fíjate en la escala de ese edificio hasta donde puede haber llegado un brachiosaurio imagínate a ese sauropodo a la escala del edificio que está al frente tuyo juega un poco con eso y creo que eso todo suma como entretenido excelente bueno Mauricio yo tenía la pregunta desde hace tiempo de la recomendación y tú la respondiste de cierto punto hasta acá el live ha sido recomendación en lo cual tanto yo como todas las personas que están conectadas seguro lo agradecen muchísimo disculpen sé que quedan un par de preguntas por fuera hay unas que me la pueden hacer si se puede háganmelas nomás si se pueden algunos minutos más rápidamente rápidamente mira Eika pregunta cuáles cuáles son los principales cambios que has visto en el palio arte imagino que en tu trayectoria de repente antes de ella que se hacían las cosas de una forma y ahora de otra mira para mí hay dos cosas una es que yo estoy pensando todo el rato a largo plazo igual en qué sentido yo estoy proyectándome qué es lo que quiero lograr a tres años plazo cinco años plazo qué técnica quiero dominar yo recomiendo o sea lo que les acabo de decir experimentar con dibujos digitales pero sumar las técnicas manuales experimentar con acrílico con óleo para hacer representaciones de dibujo pueden ser en blanco y negro pueden ser en grisalla pueden ser a todo color pueden ser realistas no tan realistas pero suma suma esa experiencia porque si ves a nivel internacional son tan valorados los trabajos en 3D o digitales como los trabajos a mano hay otro detalle yo estoy en un grupo de ilustradores internacionales que eso hay un tipo fantástico y lo que hacen también se dedican mucho al proceso a mostrar procesos cómo se desarrolla una larva cómo se abre el ala de un pájaro ¿te fijas? se pueden tener enormes capacidades plásticas pictóricas pero es súper importante el saber reconstruir procesos representar un proceso de subducción geológico y no solamente necesitas ser hiperrealista para lograrlo puedes hacer un trabajo en diseño en síntesis muy bien logrado lo importante es la comunicación es como lo más importante ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo tú estás representando una investigación entonces cuando tú la ilustras y la divulgas por lo menos el equipo científico te tiene que decir oye lo que tú estás representando de este proceso de proceso celular genético ecosistémico lo que sea está más o menos bien representado ¿cachai? eso es como un poquito un resumen ¿y cuál es la otra pregunta? excelente mira preguntaban esta sí es buena para cerrar porque tú nombraste varios ilustradores que te gustaban y preguntaban ¿qué libros recomendarías que ayuden a formarnos como paleoartistas? mira yo no tengo tan buena memoria en realidad pero lo que yo he ¿cómo se llama? tuve buenos profes tuve buenos profes en dibujo en ciencias también en dibujo tengo un profe que es Oscar como Luna que él había trabajado incluso creo en Walt Disney trabajó en un proceso de metodología súper exigente del dibujo entonces el profe era hiper hiper exigente nos pedía 50 dibujos de cada cosa lo mejor que tú pudieras dar yo recomiendo más que títulos de libro recomiendo que se metan en diversas áreas a la vez o sea que de metas busques en internet tutoriales o libros acerca de la ilustración anatómica ilustración de zoológicos ilustración de animales ilustración más técnica que es más sobre anatomía de animales ¿cachai? medidas formas figuras que investigues un poco acerca de ilustración básica que tiene que ver con geometría cómo representar por ejemplo cómo representar modelos desde la base que son geometrías simples mi cabeza es un óvalo entonces desde el óvalo partes con una configuración geométrica y vas desde lo básico a lo complejo desarrollando un dibujo y meterte en libros de arte estudiar composición en arte composición en fotografía te va a servir mucho en color teoría del color teoría del arte ¿cachai? leer ciencia entonces siempre se me olvidan los títulos en específico pero creo que hay una enorme cantidad de información y de apoyo en internet sobre todo yo voy yo voy a tratar de hacer algo este año que viene pero en marzo en abril tratar de hacer una especie de charla o curso en específico con respecto a elementos visuales para desarrollar dibujo es partir desde lo básico es como si estudies inglés parte de lo más básico para tener mejores herramientas ¿cachai? como hacer grandes resúmenes respecto a composición de dibujo y y y qué más eso es un resumen así que me voy a ir despidiendo ya les vuelvo a mostrar cómo está acá el paisaje yo soy fanático que hasta más atardecer ya todavía no aparece hay un pájaro bien bonito que se llama Nuko que aparece a veces que es un ¿cómo se llama? como una parecida a una lechuza y les mando muchos muchos saludos estoy muy agradecido estimado de esta invitación espero que les haya gustado pueden seguir mis redes el instagram twitter o facebook donde trato de publicar todo lo que estoy haciendo hay harto por publicar igual y cualquier pregunta me pueden escribir ahí y muy agradecido estimado no gracias a ti carlos espinoza había hecho una pregunta pero se perdió hacia arriba él es un biólogo ¿cuál sería la pregunta? pero estaba vinculada con la las licencias que se toman que creo que mientras hablaba se respondió y bueno Mauricio nosotros en nombre de las personas que están conectadas más bien te agradecemos a ti por todo este tiempo y la disposición a aportar siempre eres una figura que admiramos mucho te agradecemos mucho solo el arte que hace sino esa disposición a compartir así como esta hora y media que hemos estado acá o poco más de verdad muchísimas gracias yo personalmente me siento muy honrado gracias por aceptarlo y por estar acá todo este tiempo ya pues muy agradecido muchos saludos que estén súper bien bueno Mauricio chao chao igual que descanse muchas gracias que estén súper bien muy agradecido estimado que estén súper bien igual chao bueno eso fue esa fue la transmisión con Mauricio Álvarez espero que les haya gustado estuvo súper entretenida es un grande paleoarte es chileno pero es un grande del paleoarte en el mundo gracias por estar acá todos y bueno hasta una próxima oportunidad que descansen espero que les haya gustado y nos estamos bien chao chao Gracias por ver el video.